Los programas arrendados son de la exclusiva y absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solitaria de las consecuencias que los mismos pudieran generar. Sierra 91.9, la emisora que te identifica. Datis Producciones Deportivas presenta Resumen Deportivo Noticias locales, nacionales e internacionales del maravilloso mundo de los deportes. Una producción del destacado cronista deportivo, Carlos Datis. Y ya con ustedes, Resumen Deportivo. Bueno, gracias, muchas gracias Marcelino Luna. Buenas tardes a todos los amigos que como siempre se dan cita con nosotros a través de los 91.9 de Sierra FM. La que te identifica desde San José de las Matas, cubriendo a Santiago y toda la región del Cibao. Buenas tardes a los amigos que están a través de nuestra página en el internet. Sierra 91.9.com, cubriendo todo el territorio mundial. También estamos en Sierra Facebook. Estamos en nuestra plataforma digital en vivo. En YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Somos Carlos Datis. Dos plataformas digitales debidamente sincronizadas para cubrir todo el territorio mundial. Aquí inicia Resumen Deportivo, el MVP Deportivo de la tarde. Como siempre, vamos a compartir las informaciones deportivas de primera cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga. 73 años transformando vidas cooperativas San José. De inmediato, vámonos con nuestro recorrido por el béisbol de las grandes ligas. Pincelada de liga mayor. El dominicano derecho, Reynaldo López, de los bravos de Atlanta, la lista de lesionados con una inflamación en el codo derecho. Reynaldo López, lista de lesionados de 15 días. El hombre grande fue a los campos de entrenamiento sin un puesto asegurado y se ganó el quinto puesto en la rotación de Atlanta. Y qué gran sorpresa ha sido Reynaldo López para el conjunto de los bravos de Atlanta. La situación con el codo del dominicano inició el pasado 28 de julio y ahora es puesto en la lista de lesionados de 15 días. Antes del inicio de la temporada, firmó un acuerdo de tres años por 30 millones de dólares con el conjunto. Y ha sido una verdadera revelación tras años de frustraciones y lesiones con su antiguo equipo o uno de sus antiguos equipos, los Medias Blancas de Chicago, con Atlanta una efectividad de 2.06. en 104 entradas y dos tercios de trabajo, donde se ha aponchado a 102 contrarios y apenas ha otorgado 37 boletos. O sea, que ha tenido un 2024 de insueño, siete ganados, cuatro perdidos, 2.06 de efectividad para Reynaldo López. Derecho de los bravos de Atlanta, que va a la lista de lesionados de 15 días con una inflamación en el codo de su brazo de lanzar. En otra información de Grandes Ligas, cortesía de la Super Farmacia Quesada, la salud al alcance de todos. Super Farmacia Quesada. Llegamos además, cortesía de Jamapes Serrano Cigar, el cigarro. Ahí está mi amigo Jaimito Perata y mi tocayo Carlos. Jamapes Serrano Cigar. José Checo Ureña, el de los grandes eventos. Gigantes de Miami. El mejor equipo de softball y por mucho de todo Estados Unidos. Gigantes de Miami. Ahí está mi amigo Junior Salsé, presidente y gerente general en Gigantes de Miami. El conjunto de Arizona perdió al receptor venezolano Gabriel Moreno. Ahí está la información. Una lesión en la ingle izquierda para el receptor venezolano Gabriel Moreno del conjunto de Arizona. Arizona está en un pleito por uno de los tres comodines de la Liga Nacional. Moreno, ganador del guante de oro de 24 años. Se va de un partido con dolor en la ingle izquierda. Por eso es que somos el MVP. Esto es una baja bien sensible para el conjunto de Arizona. Ahora, repito que está luchando por uno de los tres comodines de su liga. Moreno batea dos sesenta y dos de Barquisimeto, Venezuela, con cinco cuadrangulares y cuarenta y una carreras remolcadas en lo que va de temporada. Vamos a ver cómo sobrevive en las próximas dos semanas Arizona en su lucha por entrar a post temporada sin su receptor Gabriel Moreno. No es por eso que somos el MVP cortesía de Zahoma, Uguayan Liquor. Treinta y siete avenida de Corona Queens. Ahí está Francisco Ureña, propietario. Si no está Francisco Ureña, está Papo Juca, lo mismo. Zahoma, Uguayan Liquor. Llegamos además cortesía de Jetpack. Envía tu tanque, tu caja, desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack. Un envío totalmente garantizado. Y en el mismo local de Jetpack, Zahoma, está Banca Mavi, la que más pronto paga. Bancas Mavi, cazador de sueños. Un cigarro con puro sabor criollo, cazador de sueños. El caso de Choeni Otani, decíamos, previo a la temporada, que para mí él iba a tener mejores números ofensivos que temporada alguna. Porque no está como jugador de doble vía, fruto de su operación Tommy John. Solo está jugador a la ofensiva. Porque la operación Tommy John es un proceso de dieciocho meses para lanzadores. Solo de seis para jugadores a la ofensiva. Por eso Otani estuvo disponible para los Doye desde los campos de entrenamiento como jugador a la ofensiva. Y el hombre ha estado impresionando ofensivamente. Y ahora impresiona a los Doye como lanzador, ya haciendo actividades como hombre del montículo. Él podría estar camino a una temporada de MVP como bateador designado. Y igualmente contratado, concentrado, Tani, en convertirse nuevamente en una estrella de doble vía. Con los Doye de Los Ángeles. Choeni Otani, que tiene un promedio de tres cero dos, con treinta y cuatro cuadrangulares y ochenta y una carreras remolcadas. Él tiene una proyección de terminal con cuarenta y ocho honrones y ciento catorce remolcadas. Ha conectado veintinueve dobles, una proyección de cuarenta y uno cuando se agoten los ciento sesenta y dos partidos de la serie regular. Ha conectado ciento treinta y tres indiscutible. Su proyección es de ciento ochenta y siete. Trece menos de llegar a los doscientos en una temporada. La máquina japonesa, Choeni Otani, que firmó un contrato de setecientos millones de dólares por diez años con los Doye como agente libre. Y está en su primer año de contrato. Es por eso que somos el MVP deportivo de la tarde. Recuerden que llegamos cortesía de J.C. Joyería en Nocarolay. Ahí está con prenda preciosísima y un oro de primera. Karina Torres, administradora en J.C. Joyería. Javier Morel, propietario J.C. Joyería. Los medias blancas de Chicago despidieron al dirigente Pedro Grifol. Ahí está la información. Lo que pasa es que los medias blancas han perdido veintidós partidos de los últimos veintitrés y tuvieron una seguidilla de veintiún partidos perdidos en forma consecutiva. Pedro Grifol despedido por el conjunto de los medias blancas de Chicago. En esta temporada, los medias blancas han ganado veintiocho y han perdido ochenta y nueve. Eso es un porcentaje de victorias y derrotas de dos treinta y nueve. Eso es lo que se llama un pésimo récord. Un pésimo récord. En la ruta a superar el récord de derrotas de una temporada establecido por los metros de Nueva York en su año de debut, o sea, mil novecientos sesenta y dos, cuando los metros perdieron ciento veinte partidos y ganaron solo cuarenta. Los metros jugaron para doscientos cincuenta en victorias y derrotas en ese porcentaje para mil novecientos sesenta y dos. También se llevaron junto al dirigente de los medias blancas a los boricuas Charlie Montoyo, coax de la banca, y a Eddie Rodríguez, coax de tercera. Así como al asistente del entrenador de bateo, Max Tosar. O sea, desmantelaron su cuerpo técnico, el conjunto de los medias blancas de Chicago, que nombraron Mario Interino, Alex Jardinero, Grady Cinemore. Ahí está la información. En el caso de los medias blancas, una estadística catastrófica para los medias blancas, perdieron, repito, veintiún partidos en forma consecutiva. Empataron en ese récord negativo con los Orioles de Vóltimo de mil novecientos ochenta y ocho. Y se quedaron a dos derrotas de empatar la marca de todos los tiempos en las grandes ligas, que es de Filadelfia, de mil novecientos dieciséis, que perdieron veintitrés partidos al hilo. Igualaron, repito, el récord de la liga americana, veintiún derrotas consecutivas para los medias blancas del dos mil veinticuatro. Y empataron, repito, con Vóltimo de mil novecientos ochenta y ocho. Y se quedaron a dos derrotas de las veintitrés que perdió Filadelfia en mil novecientos dieciséis. Catastrófica la situación de los medias blancas de Chicago. Luis Alraes, en otra información de Grandes Ligas, busca hacer historia tras su tercer título consecutivo de bateo con tres equipos diferentes. El venezolano Luis Alraes, que ganó la corona de los bateadores con los mellizos de Minnesota en la liga americana en el dos mil veintidós y con los Miami Marlins de la liga nacional en el dos mil veintitrés. Trata de convertirse en el primer jugador de todos los tiempos con tres títulos consecutivos de bateo con tres equipos diferentes. Luis Alraes, que ahora pertenece al conjunto de los padres de San Diego, el venezolano de San Felipe y veintisiete años de edad, batea tres cero tres con tres cuadrangulares, treinta remolcadas desde que llegó al conjunto de los padres de San Diego. El batió para un promedio de dos noventa y nueve. Bueno, actualmente batea tres cero cuatro. Él tiene setenta y cinco partidos con el conjunto de San Diego. ¿Cuántos cuadrangulares? Bueno, con Miami no conectó cuadrangulares, con San Diego ha conectado tres. Con Miami remolcó cinco carreras, con San Diego veinticinco lleva treinta. Batió dos noventa y nueve con San Diego, debo decir con Miami, batea tres cero cuatro con el conjunto de San Diego. Si batea tres cero tres, dos noventa y nueve más tres cero cuatro da seis ciento tres entre dos, batea tres cero tres. Esa es la situación, por eso es que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, era un bateado de tres veintiuno de por vida. Inició en el dos mil diecinueve con Minnesota, estuvo allí hasta el dos mil veintidós, cuando en el dos mil veintitrés llegó a Miami y fue cambiado en este dos mil veinticuatro a San Diego, su tercer equipo en su carrera. Es por eso que nosotros somos el MVP, cortesía de la cooperativa de servicios múltiples, San José, tu mano amiga. Otra pincelada de grandes ligas, los tígeres de Detroit retiraron el número diez del inmortal Jim Leyland. Recientemente entronizado al salón de la fama del béisbol de grandes ligas el pasado mes de julio. O sea, que el número diez de Jim Leyland retirado por Detroit se debe a homenajear a un hombre que ha entrado al salón de la fama. Jim Leyland, él es una leyenda de ese equipo de Detroit donde ganó mil setecientos sesenta y nueve partidos de temporada regular en veintidós campañas, incluyendo un récord de setecientos victorias, quinienta noventa y siete derrotas entre el dos mil seis y el dos mil trece con Detroit. O sea, con Detroit son setecientas victorias y en total mil setecientas sesenta y nueve en grandes ligas, dirigiendo veintidós temporadas. Llegó a Detroit en la serie mundial o llevó a Detroit a la serie mundial del dos mil seis, su primera temporada como manager del equipo. Y en el dos mil doce, cuando la franquicia ganó su segundo de cuatro campeonatos consecutivos de la división central de la liga americana. O sea, que el hombre hizo un gran trabajo desde que llegó al conjunto de los tigres de Detroit. Repito, Detroit retiró el número diez del dirigente Jim Leyland, recientemente entronizado al salón de la fama del béisbol de liga grande. Eddie Toledo, elegido Scout Internacional del Año, el veterano evaluador dominicano Eddie Toledo, va a recibir la distinción de Scout Internacional del Año dos mil veinticuatro. Él está fungiendo como supervisor de reclutamiento de los Phillies de Filadelfia desde el dos mil veintidós. Eddie Toledo, en la gala número cuarenta del programa Scout del Año, el dominicano, durante las reuniones invernales de las grandes ligas que se van a celebrar en Dallas, Texas, en el mes de diciembre. Felicidades para Eddie Toledo, veterano de setenta y un años, que debutó en la industria a los diecisiete años, o sea, en mil novecientos setenta como ayudante del cazatalentos regular de los Expos de Montreal, Ramón Naranjo. Tuvo su primera plaza de Scout con los Angelinos de Los Ángeles en mil novecientos setenta y cinco. Posteriormente elaboró con los metros de Nueva York, Tampa, Seare, y ahora con los Phillies de Filadelfia. Felicidades para Toledo, que ha firmado más de cuarenta jugadores que alcanzaron las grandes ligas en una lista que incluye a Nelson Cruz, José Reyes, Carlos Gómez, Octavio Dottel, Alex, Colomé, Julio Rodríguez, y Noel Vimarte, entre otros. Felicidades para Eddie Toledo, es por eso que somos el MVP. Rápidamente el standee de grandes ligas, Baltimore y los Yankees comparten el primer lugar del este. Liga Americana, sesenta y ocho ganados, cuarenta y ocho perdidos. Boston tercero a cinco y medio. Los guardianes de Cleveland dominan la central sesenta y siete y cuarenta y siete, tres y medio sobre Minnesota, que está segundo, cuatro sobre Kansas, que está tercero. Houston y Seare comparten la punta del oeste, mientras que Texas, los campeones mundiales actuales, están tercero a cinco y medio. El mejor récord de la liga americana, bueno, igualados, Vóltimo, los Yankees y los guardianes de Cleveland, igualados. El peor récord de la liga americana, el de los medias blancas de Chicago, veintiocho y ochenta y nueve. Ese es también el peor récord del dos mil veinticuatro para cualquier equipo de grandes ligas. Filadelfia domina el este de la liga nacional con el mejor récord de grandes ligas. Sesenta y nueve ganados, cuarenta y seis perdidos, ocho partidos sobre los metros, que van segundo, ocho y medio sobre Atlanta, que está tercero. Milwaukee y el niño de la sierra, William Adams, dominan la central, sesenta y cinco y cuarenta y nueve, siete sobre San Luis, que va segundo. Y los doyes dominan el oeste, dos y medio sobre San Diego, tres y medio sobre el conjunto de Arizona, que está en la tercera posición. ¿Cómo están los comodines en grandes ligas? Los Yankees tienen el primer comodín de la liga americana, más cuatro partidos. Minnesota el segundo comodín, más medio juego y Kansas tiene el tercer comodín. Boston está a un y medio del tercer comodín, Ciara cuatro y Tampa está a cinco partidos. Ya descalificado, descalificados, tenemos al conjunto de Detroit, Texas, Toronto, Angelinos de Los Ángeles, Oakland y los Medias Blancas de Chicago. Texas, de esos que mencioné, es el único equipo que podría, ¿verdad?, sorprender en la división oeste de su liga, la liga americana. Y lo dudo, y lo dudo, para mí ya Detroit, Texas, Toronto, Los Angelinos, Oakland y los Medias Blancas no estarán en post temporada. San Diego tiene el primer comodín de la nacional, más dos y medio, Arizona el segundo comodín, más uno y medio, los metros tienen el tercer comodín. Solo medio juego sobre San Luis, dos y medio sobre, debo decir, medio juego sobre Atlanta, dos y medio sobre San Luis, tres sobre San Francisco, cuatro y medio sobre los piratas, cinco sobre los cachorros de Chicago y Cincinnati, esos cinco, del tercer comodín que separan a los cachorros de Chicago y a Cincinnati, no es mucho, pero cuando usted tiene cinco tráfico de por medio, usted necesita que a cinco equipos, de manera combinada, le vaya mal y a usted bien, eso es misión imposible. Pero todavía voy a dejar ahí a los cachorros y a Cincinnati, Washington, Miami y Colorado, lo voy a unir a los Medias Blancas de Chicago, Oakland, Anahá, Toronto y Texas, así como Detroit equipos que no estarán en post temporada. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento, resumen deportivo. En lo que tiene que ver en México, la Liga Mexicana del Pacífico, los Diablos se adelantaron y ganan dos por cero en los playoff al conjunto de los Pericos de Puebla. Los Diablos Rojos de México, que tuvieron el líder de bateo de la Liga Mexicana de Béisbol, Robinson Cano, batió cuatrocientos treinta y uno, Cano, diciendo que todavía le queda gasolina en el tanque. De hecho, el co-líder en victorias fue el también dominicano César Valdés. Dos cero en los playoff, el conjunto de los Diablos Rojos de México domina a los Pericos de Puebla. Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, de pelota dominicana, pinceladas, las águilas informan que van a repetir a los importados. Yadier Hernández, cubano que dio éxito a las águilas. Él se cayó con los tígeres como refuerzo. Y a Tyler Visa también repiten las águilas ibaeñas para la próxima temporada. El escogido comenzó el proceso de veinte y renovación de abonos, mientras los gigantes informan que repiten a Henry Urrutia como su primer importado. Henry Urrutia, los toros retuvieron en negociación como agente libre y tendrán el regreso de Yelmer Candelario, que no tuvo una buena atracción con los gigantes como refuerzo. El tercera base, liga mayorista, Yelmer Candelario. Repito, repite con el conjunto de los toros del este, o firma como agente libre, se queda con los toros, Yelmer Candelario. Y es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Hoy se paraliza el país dos de la tarde, cuando la dominicana Marilady Paulino presenta su candidatura al trono de los 400 metros. Liso. La dominicana Marilady Paulino, su campeona olímpica de 400 metros en Tokio 2020, cumplió en las semifinales y ya está en la final. Ahí está en la final. Francia-París. Ascendió a la final olímpica con un tiempo de 49.21. El más rápido de todas las participantes en su serie, en la que fue única en bajar en los 50 segundos. Marilady Paulino, de 27 años, entrenada por el cubano Jancel Pérez, va hoy a las dos por la medalla de oro. La que intentó esclisar las semifinales fue la Barinelli Zagwat, Ev Nancel, campeona del mundo en Doha 2019, que fue la más rápida de las tres series con 49.08. Suerte para la dominicana Marilady Paulino, que busca dar un paso más de los que dio en Tokio 2020 cuando fue su campeona. Se llevó la de plata, ya aseguró la de plata. Ahora busca la de oro en París 2024. Francia-París 2024. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. En la liga de softball, amigos de Zahoma, los dos partidos pautados para el sábado pasado, aquí están los resultados. Eran dos partidos de muerte súbita. El ganador avanzaba, el peredó y va a casa en cuartos de final. El primer juego, una serie igualada a dos, centro y la treinta. La treinta ganó tres por dos al centro. Ganó Nelson Peralta dos y uno, perdió Junior Reyes uno y dos. La treinta avanza a semifinales y el centro va a casa. En el segundo encuentro, también definitivo, Los Jardines venció siete por tres a Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo va a casa. Los Jardines avanza a semifinales. Ganó Jorge Reyes tres y cero. Perdió Rafito Bisonó uno y uno. Mañana hay una pausa en el inicio de las semifinales. Torneo de Softball League, amigos de Zahoma y New York. El diecisiete de agosto, sábado, iniciarán las semifinales al mejor de cinco encuentros. Se van a enfrentar Los Jardines versus Las Palmas a primera hora en el parque uno del Baisley Pot Pack y Villa Duarte versus la treinta a segunda hora. Gracias al anotador oficial y copilador licenciado Álvaro Morel, que está haciendo un gran trabajo con las estadísticas de la liga de Softball, amigos de Zahoma en New York. Sábado diecisiete de mañana en ocho, como decimos los del campo, y el sábado veinticuatro se van a jugar las dos semifinales. Los dos ganadores, el treinta y uno, sábado treinta y uno de este mes de agosto, el mejor de siete, inician la final. Sexto torneo de Softball League, amigos de Zahoma, dedicado al grande, Luis Salcedo, cariñosamente Luis Tanana. Hemos llegado a la parte final. Marcelino Luna, nuestro ingeniero de sonido, bienvenido de regreso de sus vacaciones, Marcelino Luna. Carlos Tatis en la conducción de resumen deportivo, el MVP deportivo de la tarde, una producción de Tatis, producciones deportivas, una presentación de la cooperativa de servicios múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano, amiga. Gracias por la sintonía. Feliz resto de la tarde. Un buen fin de semana y hasta la próxima. Si así Dios lo permite, amigos. Tatis Producciones Deportivas presentó Resumen Deportivo. Gracias por la sintonía. Feliz resto de la tarde y hasta la próxima, amigos. Transmitiendo desde San José de las... 91.9 Tu misma sierra.